Oye, Mario, tú traías el Jeep, es un carro más cortito, originalmente fue hecho para el monte. Yo traía la pick-up y esa camioneta es un vehículo de carga, no es para andar en el monte, trae 4x4 y todo. Pero hacer el manejo fino que se necesita, yo me he dado cuenta que tuve que operar a alguien con un machete. Estuvo bien difícil. Te creo, pero ahorita lo que me interesa es que dejes bien la carne, porque trae un chorro de hamburguesa. ¿Esta es mi especialidad? Vamos a ver si cierro. ¡Gracias! Se va estrapando el carro. Y vamos tú y yo, oye, ¿y la carne? Exactamente, ya queríamos llegar a eso. Pedro, ¿a ti cómo te fue? Pues mira, desafortunadamente no tuve la misma experiencia porque me tocó probarla aquí en la ciudad y me di cuenta que sí, en realidad es mucha camioneta, mucha transmisión, mucha suspensión, mucho motor para traerlo a la ciudad. Me hubiera gustado ver la experiencia que ustedes vivieron y haber podido en realidad darle tronco a esa camioneta, pero no fue así. Se me hace que se saboreó la carnita. Lo que pasa es que la camioneta es una camioneta hecha para el monte, viene protegida de la parte de abajo, es más corta, es un vehículo hecho para eso, entonces en la calle no necesariamente es lo mejor para transportar a los niños a la escuela, hay que saber para qué fue hecho. Bueno, lo que sí me di cuenta es que yo no soy el que está bien hecho para este tipo de tronca. Yo mejor, fíjate, andar en la calle bien a gusto, pero bueno, vamos a continuar. Hemos llegado al final. No se les olvide seguirnos por Twitter y por Facebook. Te invitamos a que no te pierdas el próximo programa porque tenemos una reseña de un auto fuera de serie. Además, puedes retar a alguno de mis conductores a correr tu auto. Prometo tomarme una foto con el ganador y es más, hasta autografiarla con mucho cariño si logras vencer a mi piloto incógnito, We'Brien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!